Y muchos ciudadanos consideran que las nuevas autoridades municipales y provinciales le darán un giro a la problemática de la seguridad en Guayaquil y en Guayas. El próximo domingo 14 de mayo, Aquiles Álvarez y Marcela Aguiñaga tomarán las riendas de Guayaquil y la provincia del Guayas. Quienes se van, dejan un sin sabor a los ciudadanos. Muchas cosas, pero puede que los que entren ahora sí cumplan lo que han prometido. Con muchas obras que le hace falta, alcantarillados, todos los servicios básicos, muchos sectores olvidados. La mayoría coincide con uno de los cambios que más esperan y es el tema de la seguridad, que las propuestas se conviertan en hechos. Espera que cumplan las leyes y que tengamos más seguridad, que es lo que nos tiene mal en estos momentos. ¿Qué es lo que se espera? Más que todo lo principal, seguridad. Seguridad más que todo, seguridad. Así no hay obras, pero seguridad, amigo. En lo que es seguridad, en lo que es ornato, en la cuestión de la basura. En el caso del puerto principal, hay mucho por corregir, sostienen algunos guayaquileños. Entre ellos, el mantenimiento de las calles, el sistema de drenaje, entre otros. En verdad esperamos que sea lo que prometió en campaña y que cumpla. Y que fiscaliza las anteriores administraciones también. Eso es lo que esperamos. De igual manera, que cumpla con la principal obra, que es el dragado. Lo principal. Y que también no se olvide del sector agrícola, que también está muy olvidado. Desde el momento que acudieron a las urnas, la mayoría fue con la confianza depositada en quienes durante cuatro años tendrán la misión de cumplir con el anhelo de todos. Estalín Vaquerizo, TC Televisión.